Iowa. 227 habitantes. Tan pocos que cuando llega su primera torre de agua, todos en el pueblo acuden a verla subir. En este día de julio, tres hombres trabajan en la torre, dos en los soportes y un tercero operando la grúa desde el interior de esta cabina a unos 35 metros sobre el suelo. Todos están en posición cuando la grúa levanta el tanque. Todo parece ir de acuerdo al plan y hay una pausa en que los dos hombres en la torre comprueban que todo es seguro. Desde el suelo, todo parece normal. De pronto, dos de los trabajadores parecen darse prisa en bajar de la torre. Y lo que pasa entonces no es apto para cardíacos. ¡Oh, Dios mío! Dos hombres en la torre y uno operando la grúa desde arriba. Entonces, la tragedia. ¡Oh, Dios mío! Los espectadores no pueden creer lo que están viendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La tragedia fue causada por un suelo blando bajo los estabilizadores o soportes hidráulicos de la grúa que supuestamente mantienen su equilibrio. Cuando el suelo cedió, la grúa se inclinó y se llevó la torre de agua consigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Destruyéndola a medida que caía y lanzando escombros sobre todo el vecindario. Y algunos espectadores corrieron peligro. Dos de los trabajadores sufren lesiones, pero se recuperan. El tercero no tiene tanta suerte. Ningún espectador resultó herido, pero no por ello les resultó menos traumático. Lo que debería haber sido el día más feliz para Nueva Providencia es devastador. ¡Oh, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.